Padre Santo, Padre Eterno, te hablas tu sierva, te conoces mis anhelos, nos invitiste aquí pues por algo, te pido Señor, que le guiten las mascaras a los enemigos, no soporto la hipocresía, las mentiras, quita el sábado Señor, para este desierto, Padre, sácalo mami, sácalo, y el siempre se ha dado contigo, no ha dejado que la gente se salga con la suya, por eso sigues aquí, por eso sigues viva, por eso te doy otra oportunidad, acuérdate que cuando más oscuro estás porque ya va a amanecer, perdón yo viviré aquí sola a desahogarme, no es porque estás sola papi, porque no estás sola, para mí ustedes si son una familia, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero gracias, te quiero, te quiero.